¿Hambre feroz? No lo creo. Seguimos con el señor... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adolfo. Señor Adolfo, platíquenos, ahora nos trae una hamburguesa. Es una hamburguesa de jabalí. ¡Guau, jabalí! Se ve deliciosa. ¿Qué le ponen? Le ponemos su lechuga, su jitomate, su cebolla, y así le quiere poner los aderezos, se le puede poner. Ah, muy rico. ¿Y con qué me recomienda acompañarla? ¿Con un vino, una cerveza? Con una cervecita y lleva sus papas a la francesa. ¡Ay, qué rico! ¿Esta, por ejemplo, cuánto cuesta? Esta, la de jabalí, le vale 120. ¡No manches! O sea, 6 dólares. ¡Baratísima! La de cocodrilo, 120. La de búfalo, 120. ¡Oh, por 6 dólares! ¡No manchen! Muy rica, ¿eh? ¿Qué esperan para conocerlos? ¿Dónde los encontramos? ¿En qué parte del Mercado San Juan? Aquí en el Mercado San Juan, Ernesto Pujivet, aquí en el Gran Cazador México. No le cambien, no se me dediquen con este video.